Me gusta muchísimo el jazz, como había dicho al principio, y en el marco de, yo diría prácticamente de como soy en mi profesión, así medio obsesivo en materia del seguimiento de los números, vos me conocés, tengo también una clasificación de discos, hay casi más de 9000 discos de jazz, y la obsesión esa de tenerlos clasificados por épocas del jazz, lo que es el ragtime, lo que es New Orleans, el cool jazz, el bebop, las bandas de swing, de esas cosas locas que uno tiene, sumado también al tema de poder sacar algunos acordes con un saxo, que es el instrumento por excelencia que tengo.